Muchas niñas, niños y adolescentes han aprovechado esta oportunidad para dar su opinión sobre su entorno. Hoy contamos con mucha información y con elementos reales gracias a esta consulta. Esto es vital para que impulsen acciones reales, para que se atienda sus valiosas opiniones. Ahora nos toca a los adultos considerar sus sugerencias para hacer realidad un mejor país. Niñas, niños, sigan opinando. Es importantísima su opinión. Créanme que a nosotros nos ayuda muchísimo. Así es que vamos a seguir trabajando de la mano.